hola estoy aquí con mi amigo jordi guitarrista de moto perpetuo he venido a hacer una foto que os voy a colgar el esquema iluminación en el blog estamos utilizando cuatro puntos de iluminación un principal con beauty disc los disparadores he tenido accidentes han caído y estoy disparando por remoto utilizando el 580 que está ahí al fondo como primario dos 430 como esclavos y otro 430 de la parte trasera que hace que ilumine se ilumine toda la batería de fondo este es el esquema y bueno vamos a hacer la foto y luego la podéis ver ya está está la foto y ahora vais a ver el esquema y y y y y y y Gracias.